Mirando las estrellas me acordé de ti Y me pregunté si habrá alguien para mí Quizás en otra galaxia, la galaxia de aquí No sé, no sé Dando vueltas por Marte Alguien conocí y tuvimos un date en la luna Te juro que me gustaba hasta que pensé en usted Usted Y llegada en el tiempo me conocí del espacio Y no encuentro a nadie como tú Me besé con un alien, tuve sexo como ancianas Y nadie me gusta más que tú Yo seguiré buscando mil años luz Uh... Mirando las estrellas me acordé de ti Y me pregunté si habrá alguien para mí Quizás en otra galaxia lejos de aquí No sé, no sé Y me pregunté si habrá alguien para mí